¿Qué es Dinamarca? ¿Qué es Dinamarca? Y nuestro mayor sueño es ese, alcanzar altos niveles de vida para nuestra población, lograr un desarrollo, un progreso para el bienestar de nuestra población y aprovechar todos los recursos naturales que tiene mi país para alcanzar los niveles de vida que ustedes han logrado. México, como bien se dice aquí, es un país inmensamente rico. La naturaleza nos ha dotado de inmensas riquezas. Somos la segunda nación en el mundo con reservas de energéticos. Tenemos millones, millones de hectáreas de tierra fértil. Tenemos dos océanos, el Atlántico, el Pacífico, ríos por todos lados. Tenemos una minería, somos el séptimo país productor de plata, de oro, de los minerales más preciosos, etc. Tenemos una riqueza enorme con la cual México debiera ser una potencia mundial del tamaño de la de ustedes, incluso mayor que otras. ¿En qué estriba la gran diferencia de cómo saber aprovechar los recursos de un país en beneficio de su propia nación? Me parece que ustedes han encontrado una fórmula que es la combinación del mercado externo, el mercado exterior, siempre con un mercado interno muy consolidado, muy sólido, muy potente, muy fuerte, muy productivo. Es ahí donde me parece que nosotros debiéramos enfocar las experiencias de otros países para ver cómo le han hecho otras naciones para ser desarrolladas. Y desde luego las formas de transparencia, de rendición de cuentas, porque sin esas no se avanza gran cosa. Pues yo simplemente quiero felicitarlos por el enorme desarrollo que tienen en su país, agradecer su visita. Y sabemos que están aquí, pues en una visita más larga, que allá en el Pleno vamos a hacer un homenaje a su presencia. Pero de cualquier manera no quería dejar pasar que como partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda, nos sentimos honrados de personas de la socialdemocracia, de la democracia, del progresismo en el mundo, que dan enormes lecciones de progreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora.